Vamos a dedicar al siguiente tema Y esta es una rola de lo más nuevo De lo más exclusivo Para la banda enamorada Pero muy en especial para aquellos Que nada más están jugando Con el ex o con la ex Estás que te vas y no te vas Hoy te presentamos lo más nuevo Para mi hermosa perlita Vamos a ver, te vas y no te vas Escucha Escucha Trama nuevo Disco estrés El más grueso Estás que te vas Pero no te vas Nada más estás de tóxica Escucha Tama para el pitufí Me falta divertir Escucha Tama para el pitufí Descucha Los días Tama para el pitufí Tama para el pitufí Tama para el pitufí Estás que te vas Y no te vas Esas No Esas Tama para el pitufí Estás que te vas Cump, 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 cump Cump, cump Tanto va a dar Tritaré a la ric Nada de esto se puede arreglar, me trajo, me cansé, no puedo ofrecer más, si tú con amenazas de que me vas a atar. No digas que estás como más, si te compuestas lo ya, que leña de una vez que no ves este dolor que me quiere matar, si te vas puestos lo ya, que leña de una vez que no ves este dolor que me quiere matar. Por favor de callarse de rear, me vas a atar, 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 me vas a atar. No digas que estás como más, si te vas a atar, me vas a atar, me vas a atar, me vas a atar. No digas que estás como más, si te vas a atar, me vas a atar, me vas a atar. No digas que estás como más, si te vas a atar, me vas a atar, me vas a atar, me vas a atar, me vas a atar. Cumbia, 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 c ¡Ele! 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 ¡Háganle de la muerte! ¡La calle del famoso vicio! ¡Con el nervo de famoso machete! Con el tiempo termina, no hay que pensarlo más Tramos y mentir se está todo estacionar ¡Vis a ya me cansé! ¡No puedo presentar! Y tú todo lo que pasas de que te vas a dejar Si te vas a pisarlo ya me te llame una vez Que no ves este dolor que me quiere matar Si te vas a pisarlo ya me te llame una vez Si te vas a pisarlo ya me te llame una vez Si te vas a pisarlo ya me te llame una vez Si te vas a pisarlo ya me te llame una vez Que no ves este dolor que me quiere matar Si te vas a pisarlo ya me te llame una vez Hazme ese dolor por dejar que te vas a pisarlo ya me te llame una vez Te vas a pisarlo ya me te llame una vez Y tú te vas a pisarlo ya me te llame una vez Y tú te vas a pisarlo ya me te llame una vez Y tú te vas a pisarlo ya me te llame una vez Porque yo tengo una banda más maldita Niños solitarios lo mejor que hay ahorita Para Pepe ese cuello chivas tu que va con Chayo Kerga Para sonrisa Para sonrisa costa mejor Fuente el geste Para el Shaggy Oye y siempre con quien Para sonrisa Para sonrisa Y ahora por Dios Y ahora por Dios Y ahora por Dios Llegó con esos rabos Esos reyes de la noche Fuentes de Lorenzo Y están en mis ojos poderazos Felices y orbitas A poco de chulo y guapo y virgen Borracho que más El barrio de la mar y de perote Angelita Sotaque Hermosa Angelita La Platina Enal La hermosa Lupita Amoso Desde Zafadito Zeta Opina de Amoso Ya se va la roja tu señor Todos los amosos Desaparecidos y estarnos Nunca os olvidamos Llegó la 11-16-68 Llegó la 11-16-68 Llegó la 11-16-68 Llegó la 11-16-68 Para tanques de guerra A parte de chulos y guapos que más Pesas te que te vas a alegrar Mae van' intkenero Pesas dah�� Pesas te que some C fagas te que yo Pesas te que me vas a alegrar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!